Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este camión de La Gran Consulta. He leído que vuestras letras saben a sol, playa y salitre, ¿no? Sí, bueno, como has dicho ahora, nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con el mar y con el surf. Yo siempre he dicho que el mar para mí es como mi musa, ¿no? Es donde encuentro la inspiración para escribir las canciones y además ellos también la comparten, o sea que sí, es sin duda un referente para nosotros. ¿El nombre del grupo rinde homenaje a qué grupo? En verdad no, pero ya sé por dónde vas. Hay un disco maravilloso de una banda que es sin duda una influencia que son los Beach Boys, pero realmente no viene por ahí. Realmente cuando decidimos el nombre de la banda lo que queríamos transmitir era ese optimismo que nos gusta transmitir con nuestras canciones y de ahí nació el nombre. Lo que pasa es que sí que es verdad que como tenemos un vínculo con el mar muy fuerte como los Beach Boys y han sido una influencia para nosotros, hay gente que piensa que el nombre viene por el disco maravilloso de los Beach Boys. ¿Cómo fueron los primeros compases de Smile? ¿Cómo empezasteis a rodar? Pues como empiezan todas las bandas, yo creo. Pues nos juntamos unos amigos que nos gustaba tocar música, que teníamos unas influencias parecidas. Empezamos en un local de ensayo, tocando en los bares de Guecho, de Sopelana, de los pueblos de alrededor. Y en el 2013 sí que ya nos contrató un management y empezaron a movernos ya más a nivel nacional. Y empezamos a hacer festivales y a hacer giras por toda España. Musicalmente hablando, ¿cuáles diríais que son vuestras influencias? Es que somos un grupo tan variado, que hemos hecho tantas cosas, que podemos ir desde la música de California, desde los años 70, hasta, no sé, Elvis Presley, yo qué sé, hasta... Sí, tenemos... Sí, yo creo que somos un grupo muy ecléctico, pero es verdad que si tuviésemos que escoger una época, yo creo que los sonidos de la costa oeste americana de los años 60. ¿Y cómo conseguisteis dar el salto? Bueno, realmente fue una cuestión de suerte y no tanta suerte. Quiero decir, hicimos un teloneo para una banda a la que le iba muy bien, hicimos un teloneo aquí en Bilbao y su manager nos vio telonearles, le gustamos mucho y entonces ya nos contrató y de ahí es lo que te digo, ya con esa empresa de management ya consiguió que hiciéramos giras ya por toda España y meternos en festivales y cosas de estas. Muchas veces se ve el mundo de la música con esa parte de glamour, esa parte bonita, pero es muy difícil, ¿no? Extremadamente difícil, sí. De hecho, yo creo que ahora mismo hay más oferta que demanda incluso, ¿no? O sea, hay tantas bandas, tienes todos los Spotify's que al final, pues con el clic de un botón puedes escuchar todo lo que te dé la gana, incluso el concepto musical yo creo que ha cambiado, ¿no? Nosotros venimos de una época en la que escuchábamos vinilos y el concepto del vinilo, de mirar las letras, de eso yo creo que está desapareciendo, ¿no? Al final la gente muchas veces se pone un playlist, le salen canciones, a mí incluso hoy en día me pasa que hay veces que escucho canciones y ya no sé quién es el artista, porque de repente se me saltan en el Spotify y eso no me ha pasado en mi vida, o sea, yo siempre tenía como esa mentalidad de querer quedarme con el grupo que me gustaba, que estaba escuchando y ahora de repente hay veces que digo, ¿esa de quién era? O sea, ya se nos olvida a veces hasta el nombre del artista. Solís mezclar letras en castellano y en inglés. Bueno, yo soy de origen inglés, dos padres, mis padres son ingleses, yo nací en Inglaterra, lo que pasa es que he vivido aquí toda mi vida y todos los referentes que yo he tenido en casa eran en inglés. Entonces, claro, yo de manera natural empecé a cantar en inglés. ¿Qué pasa? Que es verdad que en España es más difícil llegar con el inglés y ya después de cuatro discos nos aventuramos a cantar o a componer nuestra primera canción en castellano. Funcionó muy bien y de ahí hemos ya publicado tres canciones en castellano y ahora estamos a punto de publicar un disco que va a ser entero en castellano, que es la primera vez que lo vamos a hacer. ¿Cómo se presenta este 2022? Pásale el micrófono y así os escuchamos a todos. Pues con muchas ganas, esperando que todo este tema que hemos vivido, todos estos años que han sido difíciles, pues se solucionen y podamos volver a la carretera a tocar y hacer lo que nos gusta hacer. ¿Hacer la música aquí en Getsho imprime carácter? Bueno, yo creo que en nuestro caso imprime el mar. Yo creo que, como has dicho tú, es un referente para nosotros, una musa, una inspiración y yo creo que eso sí que es diferente al resto de ciudades que pueda haber en España. Al final, ese vínculo que tenemos con el mar, yo creo que hace que nuestra música sea de una determinada manera. Es como el California de España. Bueno, nos ha dicho alguien que vuestro lema es surfe entre semana, música los fines de semana. ¿Qué hacéis cuando no estáis en el estudio? A ver. Bueno, yo creo que el surfe y la música son perfectamente compatibles precisamente por eso, ¿no? Porque tú puedes hacer surfe de día y puedes tocar de noche perfectamente. Entonces, para mí es como el complemento perfecto. Y una cosa es muy saludable y la otra no tanto, generalmente. Estamos en el camión de la gran consulta. Esto os lo voy a preguntar a los tres. ¿Qué más puede hacer RTVE, esta casa, para apoyar a vuestro sector? Pues poner mucha más música. O invitar a hacer un programa, por ejemplo, de bandas en directo. Algo que apoye al sector, sin duda, y que sobre todo dé más visibilidad a los grupos, que a veces es muy complicado. Sí, sobre todo eso, más difusión para los grupos, para las bandas. ¿Me faltas tú? Exactamente lo mismo, opino. Bueno, antes de terminar, un par de apuntes. ¿Dónde os pueden ver en los próximos días las personas que quieran escuchar vuestra música y esos planes de futuro del último disco? Pues mira, ahora mismo estamos inmersos en la mezcla del nuevo disco. Todavía no está terminado. Esperamos terminarlo muy pronto. Y en el momento en el que el disco salga a la calle, ya entonces es cuando anunciaremos un montón de fechas, porque haremos una gira por toda España.